Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mucho gusto. Mi nombre es Harvey. Docente del área de cultura. El profe encargado del taller de bachata, salsa, contemporáneo y tango. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a esperar un poco mientras que se conectan, como lo es habitual, para poder empezar nuestra sesión de clase. Vamos saludando mientras que se van conectando. Hola, Félix. ¿Cómo estás, hijo? Maestro de las artes danzales. Niño, usted es un niño. Marcela Lozano. Hola, Marcela. ¿Cómo estás? Recuerden, chicos, la U te cuida. Bienestar está con ustedes. Un minuto está con ustedes. Recuerden, nosotros siempre dejamos un link para que todos los que participen, por favor, se registren, que para nosotros es demasiado importante. Uno, por participación y pues para reconocer también quienes están con nosotros en pro al desarrollo de estas actividades. Eso es, Judy. Hola, ¿cómo estás? Señora, yo veré toda la familia ahí en pro porque hoy vamos a hacer cosas complejas, difíciles para la vida. María Camila. María Camila, hola, María Camila. Buenos días. ¿Cómo estás? Tenis de mesa. Uy, Dios mío. Tenemos deportistas. Mi carta de despedida. Unos dos minuticos, mientras que damos apertura, mientras que se van conectando. Recuerden, muchos likes, por favor, para lograr identificar que la información está llegando correctamente y está bien recibida. Eso es. Top Jerry, maestro, ¿cómo estás? Andrés Bonilla, ¿cómo estás? Con toda la de la clase de hoy. Se se presenta. Ya lo que decía, Andrés, un poquito avanzada va a ser hoy un pin. Vamos a ver qué tal está eso. ¡Vamos! Eso es. Muchos likes, por favor. Un minutico y arranco para aprovechar y maximizar el tiempo. Si tú te vas... Si tú te vas... Clase Durán Joji. Clase. Gise Duran. Es que clase. Buenos días, Gise. ¿Cómo estás? Por hablar con la mucha mujer. Ay, si tú te vas... Mamita buena, yo te juro que me moriré. ¡ tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá! ¿Quién irá? ¿Dónde estarás? ¡Y por qué se fue! Yo quiero saber en donde estás mamita buena Escuchamos un ratito Mientras que damos inicio ¿Y por qué se fue? Seguro mi vida se va a acabar Y la tierra ya va a centrar ¿Y por qué se fue? ¿Qué más? Anda por ahí, miremos ¿Quién sabrá lo que sabrá Y lo que se fue? ¿Quién sabrá lo que sabrá ¿Quién sabrá lo que sabrá ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá lo que sabrá ¡Mi soledad! ¡Listo! Alejandro Leo no la alejo Melanitriana ay Dios mío ¿qué hace por ahí? Ay qué sorpresa Me ve de cosas De la gente más bien Como el hombre Yo acabo de mirar Taba de nada Y mi mundo se muestra En la mujer Ay que me pare de vacilar No estás aquí Lo que ves Lo que nos acabará Pam, 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 pam Listo chinos Arrancamos entonces con una movilidad chiquitica Y luego con el fraseo de la clase ¡Listo! Entonces, vamos a soltar articulaciones Vamos a movilizar Solta paticas Otros Voy a soltar todo Manos arriba, abajo Abran pies Movimiento de hombros Lo vamos a optimizar O generalmente se utilizan un montón Va sensibilizando Despertando a nivel muscular Se van a espirar ¡Grande! ¡Van a! ¡Eso! Hacia atrás Alargo Estoy del brazo Hombro Pecho Para estirar un poquito Diagonal Díceps Tríceps ¡Eso es! Alargo Hombro Eso es, suelto, y un poquito de cadera, la bailado. Eso es, suelto, y un poquito de cadera, la bailado. Eso es, suelto, y un poquito de cadera, la bailado. Eso es, suelto, y un poquito de cadera, la bailado. Eso es, suelto, y un poquito de cadera, la bailada. Eso es, suelto, y un poquito de cadera, la bailada. 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 Chiquilipo ahí hacia atrás Diagonal hacia atrás Eso, recuerden que siempre Vamos a hacer una movilidad allí Con cariño Para entrar en contexto Y luego de ello Pues dando frase por frase Para luego al terminar Hacer toda una estructura completa ¿Listo? ¿Qué más está por ahí? Juliana Méndez Hola Juliana, ¿cómo estás? Gise Durán ¿Cómo se llama esta actividad? Esta actividad Gise es Clase de salsa Puede ser intermedia Avanzada Hace parte de La creación De un grupo representativo de salsa Del área de cultura Y con ustedes Estamos tratando de compartir Todo aquello que nosotros Dentro del área Tenemos Y Ofertamos para ustedes Entonces Clase de salsa Para Jani Eso, diciembre Eso, diciembre Adelante Ojo Voy a empezar con un Susi Q Frontal Doble izquierdo Doble izquierdo Doble derecha Y cojo la base Cojo los hombros Susi Q Susi Q Susi Q Ojo Ojo Siguiente octava Con destaque Hacia la derecha Base y estanda Susi Q Pase y destaca Atención 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 ¡Vamos a chareme! ¡Eso es! Te lo vamos a ir explicando poco a poco, ¿no? Entonces, siempre voy a coger la base delante y atrás. Uno delante, cinco lados, perdón, atrás. Sosiquiu doble, uno en dos, cinco por derecha, cinco en siete. Eso lo vamos a hacer frontal a ustedes o a la cámara. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Listo. Luego, voy a utilizar la primera parte de la línea. Uno, dos, y voy a cerrar para marcar un cinco, un desplazamiento y una sustitución. Entonces, repito esa última parte. Adelante, voy, cierro, como para que se vea un poco más el trabajo de los pies, hago este I para marcar el cinco atrás, luego saco, tiempo seis, sustituyo siete, destaco el ocho para entrar otra vez al uno. Lo hago un poquitico más seguido. Un, dos, tres, destaca y sustituye. Una más. Un, dos, tres, destaca y sustituye. Lo voy a hacer cambiando de frente. Un, dos, tres, voy a destacar para que se vea un poquitico más rápido los piecitos. Marco el cinco, pongo el seis, cruzo el siete, que es el que sustituye, y destaca el ocho. ¿Listo? Entonces, repito. Un, dos, tres, cinco, seis y siete. Eso es. Entonces, repito la frase anterior. Una octava con su CQ, una octava con su CQ, entro a abordar la primera parte, que es adelante, voy a cerrar en diagonal y voy a destacar en cinco, seis, siete, ocho. Vamos a hacer unos brazos, entonces, los hombros, dos, tres, a, arranco adelante, uno, y este brazo voy a sacarlo hacia atrás, uno y cinco. Destaca, bracito en el pecho, manito, extensión. Entonces, uno, dos, tres, cinco, seis y siete. Y le vamos dando propiedad a los bracitos. ¿Listo? Entonces, eso con música. Arranco. Una más. No quiero que nadie llore, no quiero que nadie llore, no quiero que diga nada. No quiero que nadie llore, no quiero que nadie llore, para mí no quiero nada. De lágrima dulce, la noche es un beso que va, de mi soledad. Que no me llore, no me llore, que no me llore nada, mamá. No quiero que nadie llore, si yo me muero nada. No cambio el frente. No quiero que nadie llore, para mí no quiero nada. No me llore, no me llore más, que no me diga nada. Eres cosita rica, me llore, no quiero que nadie llore, no quiero que nadie llore. No quiero que nadie llore, si yo me muero mañana. No quiero que nadie llore. No quiero que nadie llore. No quiero que nadie llore. Cada de frente. ¿Cómo vamos? alguna pregunta por ahí? Ale Ramírez, súper profe, muy chévere. Con todo el gusto, Ale, para ti y para todos aquellos que lo quieran aprovechar. Listo, entonces, explico lo siguiente. Después de hacer esta primera fase y luego sustituir con brazo, lo único que voy a hacer es un cruce, apertura, cruce y me voy a ir a desplazar por el derecho, 5 en 6 en 7. Entonces hago 1, 2, 3 y desplazo 5 en 6 en 7. ¿Sí? Suave, lento. Entro al 1, entro al 3, entro al 4, desplazo, no es un susiquiu, sino es un padebure. Cruzo adelante, cruzo atrás, cruzo adelante y entro al 1 nuevamente. Voy a hacerlo otra vez lento, un poquitico más hacia el fondo. 1, 2, 3 y 5 en 6 en 7. ¿Listo? Ahora, ojo, hicimos el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 7. Ese 5, 6, 7 voy a meter manitas. Entonces, en el caso de las chicas, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, voy a estirar estos bracitos, chas, chas, chas. 1, 2, 3, un poquito de disociación. Ese 5, 6, 7 lo voy a hacer 5, 6 y 7. ¿Sí? Voy a extender las manitas allá. Entonces, 1, 2 y 3, en 5, en 6, en 7. Disocian derecha con izquierda. 1, en 2, en 3, izquierda y derecha, pierna derecha, mano izquierda. En 5, en 6, en 7. En el caso del chico, normalito, 1, 2, 3 y voy a colocarles como el hombro. En 5, en 6, en 7. ¿Sí? Es más como esta intención, ¿sí? Y la chica sigue un poco más alargada ya. Entonces, 1, 2, 3, en 5, en 6, en 7. Y rol en líder. 1, 2, 3, en 5, en 6, en 7. Entonces, con música, esa partecita. Lento para que lo vayan cogiendo. Con esa última. Lento para que lo vayan cogiendo. Lento para que lo vayan cogiendo. Como la línea. Sí. La vez. Tengo pena contigo Tú dices que estás pensando Tú dices que no te quiero Que ya te estoy olvidando Eso es, una más Tengo pena contigo Y comparto tu condena Tengo pena contigo Y comparto tu condena También espero de grito Que romperá la cabeza El hombre me voy a agachar un poco Sí Paso bajito el chico Suelto para los hombros Cambio de frente La rutina El frujito La maroma Ay, bendito Ay, bendito La rutina El frujito La maroma Ay, bendito ¿Cómo van? El frujito La maroma Yuli Viviana Hola, hija ¿Cómo estás? Saludo para su merced, hija Gracias por estar por allí Con tempo presente Entonces, si pego Las anteriores Las anteriores serían El 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, y 1 Repito 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 1, 3, 5, se fue 1, 3, 5, en 7 1, 3, 5, en 7 1, 3, en 5, en 7 Y 1, 3, 5 Cambio de frente 7 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 7 1 una más 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 Vemos esto con música y va lento. Recuerden un poco la postura. Para que no sea tan suelto. Si hay que estar tranquilitos arriba, pero corto, totalmente ajustado, casi pegado a las lumbares. Y un poquitico más arribita. Cadera. Esta nuevo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pronto todo cambiará Piedame, no pierdame, no pierdame Piedame, víctima del aire bendito ¡Brazos! Piedame, víctima del aire bendito ¡Esto sí está bueno ya! ¡Buenos de dos! ¡Buenos de dos! ¡Buenos de dos! ¿Cómo van? Darly Peña, hola hija Salsa presente, Melanie también está por ahí en salsa Marcela Lozano ¡Hola Marcela! ¿Cómo estás? Ángela Trujillo, hola Entonces Hice el 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 1, en 3, en 5, en 7 1, en 3, en 5, en 7 ¿Sí? 7 El 8 lo voy a cruzar Para hacer 8, 1, 3, 5, 7 Entonces 8, 1, 3, 5, 7 8, 1 Entonces 7 Termino el 8 cruzado Y voy a hacer frente a ustedes 1 Lo cruzo Voy a cambiar Les voy a dar la espalda Cruzo 1 De frente otra vez Pero hacia la pared 5 1 5 1 Repite Entonces Eso es Frente Cruzo Frente 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 Cruzo Frente Una más Adelante Tap Atrás Doy medio giro O un cuartico Adelante Tap Lo repito Vuelvo y repito ese tap Con rotación, apertura Tap Roto Tap Recuerden que la intención acá de rotar Es abrir Abrir el piecito Para que no quede En eversión Aquí Torcidito Si no Abierto Entonces Abierto Cruzo Abierto Cruzo Abierto Cruzo Abierto Cruzo Seguidito 8 1 3 5 7 Y 1 3 5 7 Última vez Para cambiar de frente Hacerlo con la música 1 Perdón 8 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 Y acá Hombros 1 1 3 5 7 1 3 5 7 1 Chac 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 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, sí, 5, 5, 7, 8, pilas con esa partecita que rápido, 8, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, ojo con esa partecita del sushi cube, del padeurí, 1, 2, en 3, en 5, 6, 7, 8, sí, 3, 5, 6, 7, 8, 1, en 3, en 5, en 7, 8, 1, mucha explicación, ustedes ya son avanzados, Darly Peña, psicología, uy, muy bien, Darly, cambiaste de carrera, Milena Triana, trabajo social, vaya, ¡Vamos! 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 Nuestros pueblos hermanos No existiera los contundos Ni existiera la creencia Para que vende tu mundo Es como el roncho Es como el roncho Es como el roncho Es el señor Pero corten Y ya se ve en el corte Y ya se ve en el corte Y ya se ve en el corte Entonces ¿Cómo vamos por ahí? Bueno, miremos a ver Quien tiene por ahí preguntas Yuli Viviana También lo están viendo Tarly Peña Trabajo social Milena Triana Educación artística Entonces ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien Lo que sigue Hice El 1 El 3 El 5 El 7 El 8 ¿Sí? Y de aquí voy a sacar Taloneo 1 2 3 4 4 1 2 3 4 ¿Sí? Y voy a pasar 5 5 6 7 En 8 Entonces El 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 El 8 Y eso es rápido 1 2 3 4 5 6 7 ¿Sí? 7 8 Y 1 Entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Y 1 8 Y 1 ¿Sí? Repito eso Puedo ir más difícil Porque eso está bien fácil Entonces 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Y 1 Eso estuvo re mal contado Entonces 1 2 3 4 5 6 Y 7 8 1 Esto es un contratiempo 5 6 Y 7 8 1 Otra vez 1 En 2 En 3 En 4 5 6 Y 7 8 1 7 8 1 7 8 1 Entonces 1 En 2 En 3 En 4 5 6 Y 8 1 1 ¿Sí? Lento Izquierda El 1 Taloneo ¿Sí? 1 2 3 Y 4 Y 4 Los primeros 4 tiempos Rápido El 1 El 2 El 3 El 4 Una más El 1 El 2 El 3 El 4 5 6 Y 7 Lo hacen rápido 5 6 Y 7 ¿Sí? 4 Perdón 4 5 6 Y 7 Rápido 5 6 Y 7 Perdón Y 7 8 1 Otra vez Otra vez Desde el cruce Y El 1 El 2 El 3 El 4 5 6 Y 7 8 1 Lo hago De espalda Entonces 1 2 3 4 5 6 Y 7 8 1 Una más Para hacerlo con música El 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 Y 7 8 1 Está re fácil Re fácil 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 Re easy 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 A ver niños ¿Quién está por ahí? Nadie Solo la última parte Este A ver cómo nos va rápido Pienso que la canción está lenta Lento Lento Ahí Ahí Está fácil Brazos Brazos ¡Gracias! 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 Díganme que si pudieron Es la única partecita Como medio Avanzada fase Dios Que tiene hoy la clase, la estructura A ver Comentarios Díganme si sí, si no Si más o menos Si so, so A ver Espero, corazoncitos Likes Familia, comente Mientras que van hidratando, díganme si vamos bien Por favor Milena Responde, dale Diga, sí, profesor, vamos bien Recortes Excelente, profe, gracias Dios mío Bien Entonces Lento Todo Vamos a hacerlo todo Vamos a cambiar la estructura Por Un poquitico de aeróbicos Los vamos a fusionar Nos vamos ¿Listo? Pidas porque después para aeróbicos Entonces Un, dos, tres En cinco, seis Perfilo Para hacer su ciclo Frente a ustedes Uno, dos, en tres En cinco, seis, en siete Media octava por delante Uno, dos, en tres Manito al pecho Y saco la otra Cinco, seis Y la extiendo en siete De acá Alargo allá Aprovecho para extender Proyectar Mostrar Después de esa sustitución Siete Cruzo El uno Ojo con esto Por esos pies torcidos Pilas Entonces Uno, dos Tres En donde las niñas Disocia 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 Los hombres más tranquilito Uno Dos Tres Niñas Brazo En cinco En seis En siete Ocho Entonces Cinco, seis Siete, ocho ¿Sí? Le vamos a poner una adicional a las niñas De las niñas Las niñas Hacen chac 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 En chaca 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 Chac Para poner la manito en la cabeza Entonces Uno Dos y tres En cinco Seis Siete Ocho Ocho ¿Listo? Nosotros El uno Dos En tres El cinco Siete Manitos en los bolsillos Ocho Así como de chachos No, mentira Se los ponen donde quieran En Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho O ocho Mentira Sacamos ese ocho Sacando brazos Entonces Un Dos Tres Cinco Seis Siete Lamba Re Otra vez Un Dos Tres En cinco Seis Siete Ocho Ocho Ojo Tanto para las niñas Como para los niños El uno El tres El cinco El siete Ocho Y ahí De una Dios mío Sale lo difícil Ocho El uno El dos El tres El cuatro Cinco Seis Y siete Ocho Piso atrás Pilas Ocho Para que el uno Me quede libre Con izquierda Si Alejandro Saludos Maestro Si Alejandro Lo cogió Todo niño Maestro Maestro Simpson Él es el profe De saxofón Alejo Simpson Eso es A ver Merch Resortes Gracias papi Despera 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 que abraza de calilado. Yo quiero alejarme mucho, que vengan los invitados, que vengan los festivos, que viven del otro lado, que tengan el hecho de empadrar, que les queden bien asados. Veré que esto es muy guillotina. Esa última parte, hagan un básico, adelante y atrás, y ahí sí hacemos el último rapido. O sea, hicieron el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 7. ¿Sí? Van a hacer un básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7, y ahí sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. 1, 2, en 5 y 7. Otra vez ese pedacito. Entonces, 1, 2, en 3, en 5, en 6, en 7, y ese pedacito no iba ahí. El 1, el 3, el 5, aquí, 8. ¿Sí? Viene en un tap cruzado atrás, 8. Base normalito para que tengan respiro. 1, 2, 3, 5, 6, y ahí. 1, 2, 3, 4, en 5, 6 y 7, 8, 1. Viola la velocidad del sonido. Rápido. 8. Y 1, 2, en 3, en 4. En 5, 6 y 7, 8. En 5, 6 y 7, 8. 1, 2, en 3, en 4. En 5, 6 y 7, 8. ¡Vios chinos! ¡Mirá, ven! Como los caleños, oís. Oís. ¡Resorta esa cosa! ¡Uy, profe! Pero qué, Dios mío, eso está muy fácil, niño. Hay un paso que se me dificulta. ¿Cuál? Me lo puedes mostrar, por favor. ¡Ay, desde la distancia! ¿Cuál, hijo? Y te ayudo. Resortes. Respóndeme, hijo. Dime cuál y te repito ese movimiento tiempo por tiempo. Todavía tenemos 5, 10 minuticos más. ¿10 o 5? ¡Ay, tenemos solo 5! A ver, Resortes, contesta. Me dejaste esperando. Bueno, si aparece tu... ¿En qué paso es? Te lo repito otra vez. Vamos con Pachanga Yes. ¡Está lento! Aplausos. 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 Paso. Aplausos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero es que nadie, nadie, nadie Familia Familia ¿Listo? ¿Quién escribió por ahí? Yui, gracias ¿Listo? Última velocidad Chao Está muy bien Milena, pelea ¡Milena! Última en las balas ¡Milena! ¡Milena! ¡Gracias! 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 Y a los que estuvieron precisando la clase ¡Muchísimas gracias! ¡Un abrazo! ¡Nos vemos! ¡Chao!